bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo una flor en la técnica de one stroke y tengo mi uña esmaltada y matificada y vamos a comenzar a realizar este tipo de flor ese es un tipo de flor más avanzada porque tiene movimiento y tiene es como doble digamos que podría ser la primera base de pétalos y la segunda con un poco de movimiento entonces ponga mucha atención para que puedan realizarla realmente es más fácil de lo que se ve es cosa de practicar como ya les he explicado en otras ocasiones y bueno tengo el pincel cargado con pintura blanca y morada y así es como vamos a ir realizando esta flor tenemos la primera parte y con los mismos colores voy a realizar lo que son las hojas de esta forma vamos a agregar hojitas donde más nos guste voy a agregar unas dos por aquí arriba y otras dos abajo y vamos dando toquecitos de esta forma para ir logrando que la pintura quede más pigmentada ahora vamos por la segunda parte que aquí es donde ya vamos dándoles a ese movimiento para que se vea como que la florcita está como si estuviera en capas entonces vamos a ir realizando el movimiento de esta forma y vamos a ir dándole el movimiento a los pétalos para que se note ese efecto que queremos dar vamos con la media florcita que hicimos a un lado y vamos remarcando los colores nuevamente para que queden bien definidos como ven queda muy bonita esta flor me encanta este color morado y blanco una combinación muy bonita y bueno vamos a continuar aquí voy a darle un largo a la hojita y vamos con la tercera capa de pétalos que esta ya va quedando como si la flor estuviese un poco más cerrada como si estuviéramos viéndola desde arriba y vamos a poner con color amarillo lo que son lo que es el poling de la flor y vamos a agregar algunos algunos aquí algunos detallitos voy a hacer aquí un arabesco de esta forma con un pincel fino y pintura blanca y voy a agregar otro en la parte de abajo de esta forma y algunos otros detallitos allí como puntitos o lo que gusten agregar para que se vea más llamativo nuestro diseño voy a agregar otro aquí así como como un tipo un colochito como un garabatito y después aplicaríamos el brillo final y eso sería todo espero que les haya gustado mucho este vídeo un besote para todos chao